ahora de nuevo en esta ocasión vamos a ver la grabación del streaming de uno de los streamings que hago por por tweets y en esta ocasión me dediqué a hacer un interior una sala así sencilla y tal que me interesaba tener para realizar una serie de imágenes que luego de las que realicé después bueno simplemente comentar que llegué a un nivel de detalle con que quede muy contento si nos fijamos por aquí pues bueno vemos que tiene tiene bastante detalle está todo redondeadito así que muy bien y por ejemplo aquí los enchufes estos también me quedaron quedé muy contento con el resultado y luego la escena pude sacar unas cuantas unas cuantas imágenes así que bueno espero que os resulte interesante este streaming y nos vemos en la siguiente un saludo muy bien y pues a esto me voy a dedicar otra vez me he pegado a ver esta imagen esto me llevan a web y a ver si desde la web me descargo la imagen si no hago una captura de pantalla ya está estos son usos de aquí la imagen muy bien pues esta imagen la voy a dejar por ahí bueno la voy a dejar por ahí pero la voy a exportar al escritorio y la voy a usar mejor como ya lo diré como marca de agua porque así la tengo siempre miran bien ahí en superposición que sea la imagen colocada en una posición que va a ser esta más grande no tanto aquí siempre vale así finalizar muy bien pues esto es lo que vamos a intentar reproducir más o menos quiero decir es una inspiración para la imagen que vamos a ver a nosotros yo a lo mejor esta columna este a esta este elemento estructural lo hago más estrecho lo hago más amplio ya veremos pero no sé por qué pero me gusta el hecho de que esté aquí la puerta de esquina así que que bueno voy a dibujar un rectángulo de 6 metros por 4 metros muy bien aquí esto 30 centímetros aunque no vamos a hacer forjado ni vamos a hacer nada pero simplemente por lo que se ve en la imagen es de de techos altos así que voy a hacer aquí un rectángulo que esto tenga por ejemplo 15 centímetros de tabique y de alto vamos a hacer bastante 3 metros y bueno la parte superior irá otro otro forjado aquí voy a girar este 90 grados para tenerlo ahí y poder sacar esta de ahí muy bien vamos a ver el hueco lo vamos a hacer de un metro o de 90 vale lo haremos a 20 centímetros ahora aquí serán 90 centímetros muy bien y de alto pues los 20 2,2 vale con esto ahora aquí puedo venir a hacer el rectángulo y muy bien pues tenemos ese hueco esto mide 20 pues bueno aquí a otros 20 centímetros voy a hacer una especie de columna pero no va a ser tan amplia que tenga pues 40 centímetros muy bien y que salga a lo mejor 10 centímetros muy bien más o menos y luego por aquí parece que es como una especie realmente es más alto pero yo voy a hacer todos los huecos de puerta iguales aquí le daremos un espacio de pues 2,5 metros que es suficiente para colocar ahí una estantería y 1,5 metros vale ahí la otra puerta luego la casa se supone que continuará y tal pero con eso es suficiente lo que voy a hacer es aquí darle un poco más hacia atrás pues 2 metros como 1,5 metros y aquí pondremos otro tabique de 15 centímetros hacia arriba vale esta puerta va a estar cerrada pero esta a lo mejor la dejamos entre abierta o directamente abierta o igual no tiene puerta a lo mejor sí que queremos ver algo así que vamos a hacer esto 2 metros más para allá o 1 metro aunque seguramente que esta parte no quede finalmente en el plano pero es simplemente para que se vea que ahí ahí hay algo muy bien vale voy a plegar esto comenzaremos por esta puerta que a mí no sé por qué es la que más me llama la atención de la escena quizá o Billy la estantería esta que es como la parte más principal pero es como ese estilo un estilo colonial a lo mejor me da la vida el café vamos a hacer aquí unos listones muy bien esto que tenga 5 centímetros uy un segundo porque esto no lo he metido en un grupo ahora que si no se me explora la geometría y es fatal 5 centímetros y a esto de ahí hasta ahí un centímetro o dos centímetros así para que ahí va el hueco en la puerta muy bien pues esto voy a hacer un sígueme bueno esto lo podría meter dentro de un grupo y ahora dibujar dentro del grupo para que se vea más claro pues desde ahí hasta ahí hasta ahí vale si oculto el resto pues esas tres aristas recorridos recorridos y en el perfil voy a usar zorro 2 me estoy dando cuenta que muchas veces cuando tengo que pensar en cómo se llama una extensión cuál es el atajo de teclado cualquier cosa de ese tipo me frena mucho porque me tengo que parar a pensar de que vale si trabajo en silencio como yo más o menos tengo un esquema mental de atajos de teclado y tal tardo mucho menos porque digo vale aquí tal pum lo pongo y tal que a lo mejor en ese momento no sé ni cómo se llama o bueno no sé ni cómo se llama pero de tantas veces que lo he usado si tengo que parar a si tengo que explicarlo sin hacerlo con el teclado muchas veces me dicen vale es la herramienta me tengo que parar mucho mucho pensarlo pero bueno vale pues tenemos ese a lo mejor ha quedado un poco uy esto es muy grueso porque claro esto que tiene 15 vamos a quitarle 4 vale lo dejamos en un tabique de 11 y oye y tan amigos vale así está así está algo mejor muy bien vamos a ver aquí en el marco de la puerta esto va a tener pues un centímetro o 15 milímetros y un ancho de 12 milímetros 12 centímetros perdón ahora hasta ahí cuánto es hasta el punto medio 13 prueba 13 bueno puedo reducir ahí un centímetro y con eso apañalo vale pues de ahí hasta ahí y esto que son a ver 5 milímetros 6 milímetros a ver vamos a volver aquí esto a 6 milímetros a 6 milímetros en total serán 18 milímetros vale muy bien pues aquí de aquí hasta aquí esto lo voy a dividir en 3 hasta ahí hasta ahí hasta ahí muy bien y ahora ese de ahí hasta ahí y este de ahí hasta ahí muy bien y aquí por si quisiera esto es unidad de detalle que no hace falta pero si quisiéramos pasar algún cable por detrás le hacemos un pequeño retranqueo esto que tenga un centímetro un centímetro muchísimo pero bueno 8 milímetros y 8 milímetros vale y así el cable si tuviéramos que bordear la puerta y tal pues queda así un poquito disimulado muy bien pues ese es nuestro marco así que voy a hacer como antes el recorrido vale recorrido herramienta sígueme y el perfil y ya lo tenemos ahí muy bien ahora el recorrido lo voy a eliminar porque como no estaba tocando la geometría muy bien me pongo así en alzado vale aquí voy a usar zorro 2 para cortar y cortar para que me marque bien esa geometría muy bien esto tiene que tener 6 milímetros vale como no estoy usando medidas muy grandes porque una vez ya he dibujado los muros y tal voy a cambiar las unidades a centímetros para no tener que estar poniendo 0,0 para para facilitarlo un poco muy bien aquí de ahí cuánto hay 7,5 esto es mucho esto lo vamos a mover a mitad serán 11 pues 5,5 ahí vale así este marco nos queda un poco mejor vale aquí irá la hoja de la puerta de momento la vamos a hacer como que ocupe todo el espacio vale un segundín que estoy ahora muy a tope porque aquí en la comunidad valenciana el repunte del coronavirus está siendo muy bestia y estoy suscrito a un canal de telegram que me llegan ahí cuando se hacen serán datos públicos y tal así me lo lo reviso muy bien pues bueno como esto es una puerta que voy a abrir hacia allá aquí estarán las bisagras están ahí y ahí y aquí para que no quede esto justo en ese punto esto me lo llevaré 5 milímetros para allá 6 milímetros muy bien para que tenga holgura esto 6 milímetros para abajo y por debajo a lo mejor un centímetro centímetro muy bien pues esto va a ser la puerta creo un grupo entro aquí dentro y a lo mejor el dibujo lo vamos a hacer distinto este me voy a guardar uno aquí esto que tenga a lo mejor 12 centímetros muy bien y ahí muy bien pues voy a hacer primero un esquema general y luego ya entraremos a detalle este que tenga 12 centímetros también aquí hasta ahí si esto fuera un cuadrado si esto fuera un cuadrado lo subiera un poco más lo voy a centrar este con este muy bien y este de abajo lo hago del mismo tamaño lo hago un poco más alto este que sea de 20 centímetros porque si no hay ninguna razón detrás y bueno aquí me voy a centrar sobre todo en la perspectiva que tengo quiero decir con esto que aquí va a ir pues una parte de madera pero solo la voy a hacer para este lado para este lado de dentro como no o lo que es la carpintería del marco y tal como no se va a ver en la escena no voy a gastar tiempo extra modelándolo vale pues aquí esto por ahí un centímetro esto a 12 centímetros lo vamos a hacer retroceder pues 2 centímetros muy bien y ahora por aquí a un centímetro esto hacia arriba hacia adelante un centímetro así lo vamos a hacer muy bien a ver voy a probar una cosa voy a guardar porque aún no he guardado y oye muy mal en Twitch streaming hoy es 27 o sea no debía que es 28 sino de sesión S27 habitación muy bien vale aquí voy a darle aquí simplemente esto y esto lo voy a convertir esto lo voy a bajar 3 milímetros vale y aquí le doy la subvención le digo que tenga 3 milímetros vamos a ver esto vale aquí no tiene mala pinta me voy a asegurar dándole la vuelta en morado muchas veces percibo mejor la forma vale aquí se ve el biselado todo perfectamente muy bien vale vale pues todos estos también los vamos a biselar con el mismo vale que no modificamos la geometría pero añadiendo esas aristas de control esto lo hemos hecho un montón de veces conseguimos que tenga un buen aspecto sin gastar demasiada geometría en este en este elemento muy bien ahora desde aquí hasta ahí un centímetro muy bien muy bien voy a hacer a meter de dos por medio vale esto un centímetro para allá epa de en medio un centímetro para allá lo podía haber hecho esto con un sígueme y a lo mejor habría acabado antes muy bien y aquí este así y por detrás igual muy bien pues esto también a un grupo le damos biselado de tres milímetros muy bien aunque parece que hay muchas aristas y tal realmente si hiciéramos con round corner estaríamos añadiendo muchísima más geometría así que para este tipo de detalle es es que no no queda nada mal porque se ve y es es suficiente muy bien aquí es lo que digo esto realmente es un si lo hiciera componente y lo copiara hacia atrás voy a hacer un momento que no cuesta nada lo giramos 180 desde ahí hasta ahí muy bien voy a bajar en el estilo un poco el color en lugar de hacerlo un poco más oscuro porque así se percibe mejor vale ahora lo que haremos será voy a hacer un vidrio en lugar de hacer esto porque queda un poco soso voy a hacer un vidrio le pondremos unas bisagras a lo mejor le pongo alguna más para que no sea igual igual y le añadimos el tirador y con eso ya a correr muy bien de acuerdo pues antes de eso me voy a poner con este también lo seleccionamos todo le vamos a añadir también los biseles con el mismo criterio vale así da igual que lo suavicemos a tope que ya se queda esto biselado bastante bien el único por tener la referencia visual me voy a quedar con esas aristas y estas aristas y se nos va a rebajar ahí vale simplemente para que se vea se vea y me queda lo que sería esta parte que también vamos a hacer lo mismo a ver ahí vale y este y este así vale aunque ese no se bueno si ahí se ve esa esquinita pero muy bien pues aquí voy a cambiar este tipo de perspectiva voy a hacer un rectángulo voy a buscar esta orientación muy bien ahí y desde ahí y aquí como esto va a ser solamente con una hoja suficiente es decir no le voy a dar grosor se va se va a quedar así vale así va ganando va ganando consistencia dice que puedes hacer un cristal biselado también y lo puedes hacer cróster bueno si me lo imagino así un poco que fuera un vidrio con un tratamiento al ácido o bueno aquí en España desde hace ya también unos años prácticamente desde la crisis económica de 2009 en lugar de de vidrio al ácido lo que se hace es ponerle un vinilo así apañado y con eso muchas veces es suficiente y es una solución mucho más barata y al final para el resultado es muy parecido hombre al tacto no desde luego pero es una buena solución muy bien lo vamos a dejar como un vidrio plano eso si en algún otro día nos lo llevamos a motor de render o lo que sea ya nos preocuparíamos a ver todo esto es un elemento suelto esto lo va a meter dentro de la puerta y el marco también vale vamos a añadir también porque esto al final el detalle va a ser así voy a sacar bueno lo voy a dejar así ya está lo que a lo mejor lo voy a meter es un poquito vale para que sin aristas y tal se perciba ahí como ese pequeño espacio que está vale al final lo que me interesa es que la geometría se perciba bien se comunique bien se entienda bien sin sin aristas lo cual las aristas me ayudan para reforzar esa idea que ese modelado que estoy haciendo muy bien pues las visabras van a ser muy sencillas porque lo dicho para una perspectiva general no me van a hacer falta que se vean demasiado a ver de esto es de 8 a ver un poco más grande a ver esto que diómetro tiene 8 milímetros vamos a irnos a 12 milímetros vale y esto que tenga a lo mejor 8 centímetros muy bien pues esto aristas de control para que me se le bien esto será bisagra 1 1 pues si hacemos más y aquí voy a usar zorro 2 para hacer así y así y ahora ya son todo ya son todo quads vale que en principio no voy a subdividir pero vale porque a esta distancia así ya se ve bien muy bien esto voy a copiar los de dos en dos así desde esta parte inferior hasta esa parte superior vamos a ver 3 barra inclinada 5 barra inclinada 6 barra inclinada yo me voy a quedar con 3 elementos de de bisagra 1 2 y 3 vale y además con esto con todos estos bueno con todos no voy a hacer un elemento que se llame hoja la hoja de la puerta y ahí voy a poner un punto auxiliar dibujar puntos muy bien vale para tener ahí la referencia siempre y esto uy un segundo porque he cogido ese y ese no es vale pues esto lo vamos a abrir para que no quede cerrado sino un poquito abierto 15 grados vamos a buscar una perspectiva 15 grados a lo mejor es demasiado nuestra perspectiva al final va a ser algo parecido a esto uy este pilar lo veo como muy cerca lo moveremos un poco hacia allá para dar un poco de desagogo es como muy ridículo para este tan cerca de el campo visual lo vamos a cambiar a 60 muy bien algo así ahí tendremos que añadir ahí un poco vale 180 centímetros de altura cambiaremos a perspectiva de dos puntos y ahora lo bajo hasta ahí muy bien me voy a guardar esta escena que va a ser la que usemos de referencia no tiene realmente más allá de que es el mismo tipo de vista pero bueno la altura es distinta pero ya hemos dicho que no íbamos a coger todo todo igual vale aquí hemos dicho que esto queda un poco ridículo ahí lo voy a mover 50 centímetros y esto lo voy a 20 centímetros cual gana 30 a ver en información del modelo también en animación voy a quitar la animación uy perdón y la demora para si estoy en cualquier perspectiva para qué de un golpe vaya para allá me hemos sentado pero ya estoy aquí que me han dicho que estabas con grima pero sí, sí hoy recibís los carpinteros muy bien vale pues esta va a ser la puerta que usemos vamos a añadirle un poco de detalle aquí aquí pondré voy a entrar dentro para tener los ejes alineados esto que tenga me gusta así que sean como dos piezas distintas vamos a hacer una recta auxiliar por ahí a punto medio ahora a una altura de 1,1 bueno 110 centímetros vale más o menos ahí pondremos 3 centímetros esto le voy a dar más porque bueno este sí que a lo mejor lo subdividimos pero le vamos a dar el doble 16 12 con 12 muy bien y esto hacia afuera un centímetro muy bien una equidistancia la que sea y ahora le digo que esto mida 2 centímetros muy bien y ahora aquí 4 centímetros 4 5 centímetros luego a a rebajar siempre estamos a tiempo y este hasta ahí muy bien ahí de ahí así y aquí podríamos hacer alguna por cambiar un poco veis que si no siempre hago el mismo tipo de ahí hasta ahí hasta ahí a ver cómo queda esto voy a decir que reparte repare las aristas por si hay alguna rota y esta en concreto estaba rota muy bien pues esto va a ser el recorrido y es el siguiente muy bien pues todo esto a un grupo vamos a arreglarlo un poco porque ahí se ha quedado esa cara interna muy bien orientamos caras a ver Juli se dice siempre he modelado en perspectiva pero después de ver que sueles usar perspectiva paralela lo he probado y la verdad es que para muchas cosas es mejor yo uso perspectiva paralela porque yo para todo el tema de medidas y tal soy muy maniático o sea no me vale que más o menos esté alineado sino que yo tengo que hacer que queden exactamente alineados y claro para este para este tipo de manía pues viene muy bien la perspectiva paralela porque ahí trabajando un auxiliar o simplemente con una lineal ves con una visual perdón ves si está alineado o no y para tomar referencias y todo para mí me resulta muy cómodo también puedo trabajar en perspectiva no pasa nada pero yo prefiero siempre trabajar en 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 vistas paralelas hay gente que es que es incapaz yo tengo colegas y tal que a veces pues eso que le juntas por lo que sea aunque haces una visita en el estudio o te visitan y tal y si usan mi ordenador lo primero que hacen siempre es quitar las vistas paralelas vale aquí esto que no está mal vale porque este sí que lo subdividiré bueno es que también depende porque esta distancia se ve bien no haría falta pero bueno por si hacemos una vista más cercana y tal aquí lo que voy a hacer voy a añadir otro aquí a ver este lo voy a quitar este lo que vamos a hacer esto que tenga 15 milímetros y 15 milímetros y ahora ah bueno aquí como no he usado la escala de Quad Face Tools he roto algunos quads vale vale esto ya está y ahora estos me los voy a llevar de ahí hasta ahí y ahora sí este en equidistancia hasta ahí pondremos uno en medio vale voy a guardar siempre fundamental vale y así tiene como ese estrangulamiento o esa otra pieza y tal vale bueno que realmente esto no es todo una pieza pero con que la perspectiva aparente que ahí pasan cosas es suficiente vale vamos a dejar así y lo dicho depende como a lo mejor este nivel de detalle es suficiente ejemplo para esta distancia o si venimos aquí ahí no se aprecia mucho si tiene más o menos polígonos o sea más de los necesarios o menos sino que parece que funciona muy bien aquí vale voy a seguir aquí dentro bueno esto va a ser un componente porque no tengo claro si la perspectiva se va a ver por detrás para mí que no pero por si acaso no y además si el vidrio fuera transparente tampoco se vería pero bueno nos curamos muy bien muy bien por aquí vamos a hacer y ahí está ahí y ahí está ahí lo vamos a centrar ahí muy bien esto que tenga tres centímetros cinco centímetros y tres centímetros muy bien aquí fuera un milímetro o dos milímetros estamos exagerando un poco como y aquí en medio a ver vamos a ver lo de siempre que más o menos aparente algo de ahí hasta ahí vamos a guardar esto que tenga seis lados y este que tenga cinco cuatro este lo vamos a hacer oye aquí 0,6 y este más allá 1,5 vale este bueno si lo deformamos así realmente esto tendría que venir más así vamos a hacerlo bien desde el principio vale vale Uy, bueno, pues usaremos este como referencia y apañado. Uy, uy, uy. A ver aquí qué está pasando. Pues, un principio esto. Está cerrado, ¿eh? Te dejo que te levantes y mires el de tu puerta. No, no, si no es por cómo es, sino por hacer el... A ver, un segundo. Uy. A ver. Este es un grupo. Ahora. Ahora. Uy, que no quería. Muy bien. Ahí. Este. 0,5. Muy bien. Sacamos esto hacia afuera. 15 milímetros. 12 milímetros con esto es suficiente. Muy bien. Así. Y en todo esto ahora, voy a explotar curvas. Metemos uno por en medio. Vale. Y ahí ya está ahí. Perfecto. Y ahora con esto, conforme está. Ahí. Ahí. Todo lo demás va a ser un grupo aparte. Vale. Este por ahí no hace falta. Este por ahí no hace falta. Muy bien. 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 Sí, sí, me estoy complicando yo solo. Pero bueno. Muy bien. Al final. A ver. Muy bien. Y este que llegue hasta ahí. Hasta ahí. Muy bien. Vale. A lo mejor un poquito más grande esto. A ver. Así. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Aquí. Hacia arriba. 5 milímetros. Se me ha quedado mejor de lo que parecía. Hombre. Es que mientras estás trabajando. Una perspectiva fea siempre. Aquí ahora un centímetro. Y aquí ahora otro centímetro. Esto. 3 milímetros. Y 3 milímetros. Y ahora esto. Hacia afuera. 1,1. 1,2. Así. Así que ahí. En cuanto a modelado ya lo dejaría. Pero en texturizado. Ahí me tenía una textura de un tornillo. Para no meterme mucho más en detalle. Vale. Así pues. Me ha quedado un poco grueso. De todas maneras. Así. Vale. Que se aprecie que hay un poco de grosor. Pero que tampoco. Oye. Tampoco sea media puerta. Y. Y. Y como no. Lo he hecho al revés. Así. No, no. Lo había hecho bien. Lo había hecho bien. Ahí iré a la chapita. Vale. Sí, sí, sí. Está bien. Está bien. Muy bien. Pues. Yo creo que con ese nivel de detalle ya. La puerta. Apañada. Voy a cambiar el sombreado. Voy a cambiar el sombreado. Voy a cambiar el sombreado. Muy bien. Tenemos la puerta. Vale. Vamos a hacer el rodapiés. Aquí. Así. Muy bien. Pues esto. 10 centímetros. Va a ser un rodapié generoso. Y esto 15 milímetros. A ver. Dice. El plugin que me comentaste de carpintería. No ha pasado mi prueba. Para lo que cuesta. Me quedo con el cutting optimización pro. Me cuesta casi lo mismo. Y me deja retenerlo. Ya me imagino que no está muy allá. Porque desde la versión 2016 no lo han actualizado. Y. Y si no lo han actualizado es por. Es por algo. Y ahí. Hasta ahí. Muy bien. Y ahí. Hasta ahí. Epa. A ver. Esto. Lo voy a bajar hasta ahí. Ahí. Perfecto. Bueno. El recorrido. Lo vamos a dibujar ahora. Todo dentro de un grupo. Para que no dé mucha guerra. Hasta aquí. Hasta llegar al rodapié. Ahora. Perdón. El marco de la puerta. Vale. Recorrido. Sigue en el perfil. Esto queda un poco así. Lo vamos a subir 3 centímetros hacia arriba. Así. Parece un poco. Así a lo mejor me gusta un poco más. Muy clásico y tal. Pero bueno. Además. Este es más o menos así. Parecido. Muy bien. Vamos a ir dibujando por aquí. El resto de recorrido. Por ahí. Está bien. Y aquí que será extrusión. Y ya está. Muy bien. Pues este. De ahí. Hasta ahí. Y por cierto. Ulises. Una de las. La extensión de la que estamos hablando es una extensión para carpintería. En la que lo que hace es a partir de un modelo. Digamos que lo pone todo en plano y es para que luego una máquina de corte haga las piezas de. 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 La puerta. La mesa. Lo que sea. Lo ha desplegado en tableros. Entonces. Lo tienes todo. Lo puedes montar luego. Pues bueno. Yo creo. Porque. Tú me comentaste que el problema. Principal. Es que no tiene en cuenta la beta. De. La dirección de. De la beta. Pero es que yo creo que todo esto está pensado para. Para tablero de M. Que es lo que. Porque si te pones a mirar páginas de makers. O de. Todo el movimiento este que hay. Casi todo. Son. Lo hacen con. Con tableros. Igual está pensado para ese tipo de. De tablero. En el que da igual la beta. Porque al final es. Como una chapa y conglomerado. Y con eso tira. A ver. Y ahí hay. Hay dos. Muy bien. Vale. Pues este. Ya vamos a hacer ahí también. Dos milímetros. Vale. Porque así podremos suavizar. Y se rendalizamos. Tendrá el biselito. Y nos dará ese reflejo. Que siempre queda muy bien. Y le da un toque siempre muy realista. Vale. Y además. Tiene. Aquí directamente en SketchUp. Es que tiene. Así tiene un aspecto. Vale. Juntamos el de este. Al final va sumando. Va sumando. Y ya está. Creo que te gustarían los vídeos de Río Riner. Pues no. O sea. Ahora mismo no sé ni de qué estás hablando. Jajaja. Vale. Aquí no se ve en la escena. Pero aquí le vamos a poner. Una moldurita. Vale. Todo está un grupo. ¿De qué va? ¿De qué va eso de Río Riner? Vale. 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 Esto le diremos. En lugar de 2. Aquí sí que le vamos a dar algo más. Que tenga 6. Vale. 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 Muy bien. Pues ya está. Seleccionamos todo. Recorrido. Sígueme. Perfil. Bueno. Así muy sencillito. Vale. ECDM también para melamina lisa blanco. Ah. Melamina lisa blanca. O otro color sin beta. Sí, sí. Vale. Vamos a guardar. Vale. Vale. Y aquí le vamos a hacer. Vamos a aprovechar este marco. Estos elementos los voy a copiar. Los pego en su sitio. Me lo voy a llevar. Desde ahí. Hasta ahí. Muy bien. Y ahora esto, que no es un componente. Me lo voy a llevar de ahí. Perdón. De ahí. Hasta ahí. Perfecto. Y este, que tampoco es un componente. Esto tiene que entrar un poco. Y ahora, que no, un centímetro. Más o menos. Vale. Muy bien. Adaptamos ahora. El, 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 el rodapié. Para que nos cuadre. Con esto que estamos haciendo. Hasta ahí. Sí, sí. Ya te digo. Sí. Seguramente. O sea. Porque vas a la página de la empresa. Y esa página. Ya no existe. Así que. Que yo creo que. Lo intentaron. Desarrollaron un par de años. El plugin. Para ver si tiraba para adelante. Pero. Pero no ha funcionado. Muy bien. Pues. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy. Son las 7 y 20. Muy bien. Lo que. Voy a cambiar la escena. La estantería. Y esto está muy bien. Pero aquí a lo mejor. Podríamos hacer alguna especie de diván. Algo que. Imagínate que entran por aquí. Esto es un despacho. Una sala. O tal. Y bueno. Lo pueden dejar ahí encima. O. Algo así. Algo así. Y aquí podemos poner un cuadro. O aquí. A mí. Me gusta mucho. Siempre. Poner puertas. Entre abiertas. En. En modelos. Y tal. Porque. Aportan así como un. La voy a cerrar un poquito además. Con un punto de. De que hay algo más. Allá. Aunque solo se vea. Un pelín. ¿Sabes? Porque si ahora. Conforme está aquí. Aquí le ponemos un mueble. O un cuadro. O un trocito de un cuadro. Y tal. Ya se percibe como que. Tiene más profundidad. Esa. Esa imagen. Esto. Me da a mí la sensación. Que ha quedado como muy grueso. Cinco y medio. Madre mía. Que. 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 Que puerta. La voy a reduzir un poquito. La vamos a dejar en 45 milímetros. Que ya está bien. 45 ya es una señora. Una señora a la puerta. Que no se ve esto. Pero bueno. Y ahí. Ese. Bueno. No pasa nada. Pero aprovechando ahora. Vamos a centrar un poco. Y así sobresaldrá un pelín. Y este. Igual. Sobresale ahí un pelín. Y oye. Ahora sí un poco mejor. Es que la veía como muy gruesa. Le hemos quitado un centímetro. Pero bueno. Ahora. A lo mejor funciona un poco mejor. Uy. Me queda café. Alex Jones. Buenas tardes. ¿Cuánto llevan en vivo? Pues. Una hora. Más o menos. Entre que. Me he conectado. He esperado y tal. De modelado a modelado. Yo creo que en torno. A una hora. Vale. Aquí. Podemos coger un poco la vista. Para que se vea un poco de techo. Algo así. Vamos a actualizarlo. Y bueno. Como aquí ya no voy a seguir. Lo que hay por aquí. Porque. Más o menos. Será un poco la perspectiva y tal. Pero aquí vamos a poner. A lo mejor una silla o. Lo que voy a hacer es ya quitar. En estilos. La marca de agua. Mejor. Y a ver. Existe un plugin. Se llama. Melamina 3D. Que un plugin con componentes dinámicos. Que está bastante bien. Pero claro. Los muebles que ellos tienen. No valen para todo el mundo. Porque fabrican de forma diferente. Y tienes que pagarles. Para que generen tu librería. Que te podría costar. 500 euros más o menos. Pues oye. Si encima de gastarte el dinero. Luego. Te obligan. A gastar 500 más. Esta eso. Esta es regular. Muy bien. Pues vamos a ver. Que ponemos. A ver. Yo aquí. Me imagino a lo mejor. Un cuadro. Podríamos poner aquí. Pues eso. La idea de un diván. O algo así. Me gusta. El cuadro. Vamos a buscar. Alguno de. Oiza. No sé si era Oiza o Oteiza. Vamos a buscar Oleo. Que tenía algo así como muy figurativo. No. No. Este no es. No. A ver. No. Este. Bueno. 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 Pero ese no es. Chillida. Chillida era un escultor. Este. Este tipo. Este tipo de. De elementos. Que son como formas así. Muy contrastadas. Vale. Esto es el peine de los vientos. A ver. Cuál nos gusta. Cuál nos gusta. Este está bien. Pero. Creo que tiene mucho negro. O sea. Tendría luego. Al final. Mucho peso. En la imagen. En final. Yo creo que prefiero algo así. O este. Este está bastante bien. Lo voy a poner así. Luego. Aquí lo ideal sería tratarlo con Photoshop. Vamos a hacer que tenga un tamaño de 100 centímetros por 70. Tendrá. Un poco más o menos. Para lo poco que es. Lo vamos a hacer de 100 por 70. Muy bien. Esto. Explotar. Dos centímetros para adelante. Simple clic. Crear grupo. Y vamos a poner un marquito minimalista. Hasta ahí pues. Tres centímetros. Tres centímetros. Uy no. 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 Recorrido. Sigue mi perfil. Todo está en grupo. Esto fuera. Orientar caras. Ahí como se han roto estas. Porque estaba ahí en medio. Lo que hago yo siempre. Seleccionarlo todo. Y con clean up. Decir que reparen las aristas. Así. Vuelven a ser una. De todas formas. En la última versión de SketchUp. Han añadido. Por fin. La opción de soldar aristas. Vale. A ver. Esto. Vamos a dejar así. Luego más adelante. En Photoshop. Cuadro. Chillida. Uf. Como estamos de memoria. Aquí lo centraré con este rodapié. Ahí. Vamos a ver en altura qué tal. Un poco alto. Bien. Así está bien. Vale. Un poco bajito ahora. Porque luego además aquí pondremos algún elemento. Muy bien. Lo que voy a hacer también es poner alguna llave. Vamos a ver. Vamos a hacer de 15 punto y coma 10. Bueno. Al revés. Muy bien. Esto. Un grupo. Muy bien. Y ahí. Y ahí. La distancia normalmente entre las dos entradas de los enchufes. Al menos aquí en España. Es de. Realmente son 19 milímetros. De centro de eje a centro de eje. Pero bueno. Yo lo voy a hacer de 2 centímetros. Vale. Y esto. Ya va a dar. Pues no sé. Esto sí que no sé. Que radio tiene. 2 milímetros. Vale. 5 milímetros de diámetro. Vale. Muy bien. Espera. Estoy pensando. Tenía uno modelado. Uf. Pero ahora apunté a pensar cuál es. Creo que es. Este. Uy. Si lo tengo ahí todo. Vale. Este. Uy. Uy. Que lo he abierto en el mismo. Cachis. De la madre. Bueno. Pues. Voy a. Crear componente. Guardar como. Voy a guardar en escritorio. Y ahora aquí. Vamos a. Vamos a recuperar. Habitación. Vale. Menos mal que me ha guardado. Vale. Pues aquí. Bueno. Lo puedo. Archivo. Importar. Escritorio. No. Es que. Es que. Este. Y estos me van a venir muy bien. Me vengo por aquí. Esto me va a dar 15 milímetros. Perfecto. Lo que pasa es que en una regleta sí que tiene sentido que esté esto girado. Pero en un enchufe de este tipo no. Así que lo vamos a modificar un poco. Bueno, esto. Lo voy a meter aquí para que sea... Ahora... Vale, ahora sí. Es importante que crea el aspa. Crear. Entro aquí. Y ahora en componentes. Vale, muy bien. Esto ahí centrado. Ahí centrado. Esto una vez lo tenemos ya. Esto puede desaparecer. Muy bien. Vamos a seleccionar... A ver cómo lo hago. Quito todo esto. Vamos a ir a 45. Perfecto. Explotar. Y ahora pegar en su sitio. Muy bien. Con eso lo tenemos así. Apayado. Vale. Y lo vamos a hacer de dos. A 45 milímetros. Bien. Vamos a ver. Este. Vale. Ahora quiero que esto tenga. Por este lado. Dos centímetros. Tres centímetros más. Tres más. Uf, tres es mucho. Dos centímetros. Dos. Dos. Y dos. Vale. Y esto cuánto tiene. Dos centímetros. Ahí. Como están fijadas a la cara. Muy bien. Vale. Ahora esto. Ahora ver aquí. Por ejemplo. A un centímetro. Cinco milímetros. Así. Muy bien. Y ahora aquí. Un arco. De cuatro lados. Vale. 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 Y vale. Muy bien. Y este. De ahí hasta ahí. Doble clic. Doble clic. Doble clic. Todo esto de afuera. Vale. Vamos a ver. Muy bien. No tenemos perspectiva. Muy bien. Aquí esto. Que corte por ahí. Muy bien. Guardamos. Epa. Guardamos. Esto que retroceda. Tres milímetros. Uy, uy, uy. Me lo ha hecho como ha querido. Vale. Este lo ha hecho bien. Este lo ha hecho bien. Y este no. Vale. Selecciono este y ahí, aristas de control. Dos milímetros. Un milímetro. Ahí. Ahí. Vale. Vale. Ya está. Ya está. Muy bien. Tengo un clic. Que toque. Vale. Cierta distancia. Ah. Por detrás. Le vendría bien también. Así. Perfecto. Vale. Muy bien. Muy bien. Yo lo veo bien. Vale. Pues esto. Va a ser un componente que se va a llamar. Enchufes. Llámame original. Y esto va a estar a una altura de 30 centímetros. Un poco más de un palmo. Un palmo mío. Un palmo mío serán 24 centímetros. Por ahí. Y esto también a 30 centímetros. Y esto también a 30 centímetros. Pues este no vamos a centrar. Hasta ahí. Vale. Muy bien. Vale. Lo que siempre es más detalle. Esta imagen me está poniendo nervioso. Voy a guardar un momentín. Voy a abrir Photoshop que lo tengo por aquí. A ver. Uy. Cuántas cosas tengo. Y. Uy. No lo tengo. Ah. Que lo he arrastrado. Perdón. Lo que tengo que hacer. Es esto. Archivo. Guardar. Como. Lo voy a guardar. En escritorio. Vale. Y ahora sí. Este me lo voy a llevar a Photoshop. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es más tolerancia. Creo que se me ha quedado un pajarito. Ah no. Menos mal. Este y este. Vamos a poner un fondo blanco. O no. Blanco. Mira un poco. Vale. Y este. Ay. Perdón. Perdón. Ahora. Pues así. Guardar como. Exportar. Pero bueno. Se puede guardar como PNG. Chillida. Muy bien. Ahora recuperamos aquí. Y ya digo que esto. En lugar de ser. La imagen que está usando. Sea esta de chillida. Apañado. Opa. Vale. Así. Me funciona un poco. Un poco mejor. Muy bien. Pues. Aquí hemos puesto este. Aquí tendrían que haber otros. Ahora voy a hacer la copia. De ahí. Hasta ahí. Si esto estaba a 30. No. Vamos a ponerlo. A 130. Vamos a poner a un metro del suelo. Y aprañado. Aquí centrado. Ahí centrado. No va a centrar mejor con el. Con el roba pie. Vale. Pues este. Convertir en único. Este va a pasar a llamarse. Interruptor. Me va a quedar con uno. Más que nada por la medida. En su sitio. Muy bien. Y. Dos milímetros. Dos milímetros. Una está atrás ahí. Muy bien. Pues este va a ser. El otro. E uno. Vale. Vale. Y este también, opa, ahí, así que sí, esto lo agregamos al máximo, vale, muy bien, pues ahora, el interruptor, uy, perdón, me cargo por aquí algo, ay, disculpada, vamos a ver, vamos a ver aquí, hasta ahí, y hasta ahí, a ver, a ver, a ver, esto tiene sumida, porque me he complicado la vida haciendo el bisel este, a ver, muy bien, esto, hasta ahí, y de ancho ya es lo que me parezca, hasta el fondo, muy bien, pues, aquí, esto lo voy a cortar por la mitad, me voy a alinear así, y esto lo voy a cortar, me voy a guardar la referencia de hasta donde, bueno, sí, me voy a guardar la referencia de hasta donde llega, vale, para meterle aquí un corte, el que sea, poder cortar tranquilamente, y ahora, ahí, indicarle que esto tiene que llegar ahí, esto que mida, así, a ver, bueno, porque ahora, haciendo así, queda eso. aunque estoy mirando que, aunque no es del todo raro que fueran así, yo estoy mirando que los tengo al revés, en casa, así que lo vamos a hacer al revés, para que no se enfade nadie de, ningún electricista. Ahí. Esto, no tan exagerado, a ver, ¿dónde estás? Ahí. Ahí, la parte inferior, que llegue, hasta ahí, por lo menos. La superior la vamos a sacar, sobre el sol un poquito. Un poquito, va. A ver, esto, tal que tenga, cinco, ¡uh! Cuatro mil. No, no voy a dejar a ras, así, ¿vale? Y hacia atrás, esto que tenga, cuatro, cuatro milímetros. Se ve un poco raro. No vales demasiado, cuatro. Bueno, todo esto, suavizar así. Muy bien. Aquí, ariestas de control. Opa. Muy bien. Muy bien, pues, este fuera, y con este, bueno, antes de, antes de echarlo, ahí. ariestas de control. ariestas de control. Ariestas de control. esto realmente, aquí dentro. Y le he dado dos, pero es que como al otro, le había dado un poquito. Aquí. Vale. Ahora sí. De ahí hasta ahí. Nos vamos a parar un poquito más, tres minutos para allá, tres minutos para allá, y nos vamos a dar distintas posiciones. Seis arriba, así, parece que le han dado a uno y a otro, más o menos, oye, algo parece. Muy juntos, a lo mejor. Dos centímetros, un centímetro. Ay, me pone malo el clipping. Menos mal que está la extensión de Cristina Enero. Y aquí, lo mismo. Muy bien. Pues muy bien, muy bien. Vamos a guardar. Vamos consiguiendo así. Y cuando llegas añadiendo ahí tanto detallito y tal, lo bueno que tiene es que no hay que complicarse luego mucho en el render. Es que incluso a este nivel de zoom y tal, como tienes ahí hasta las... Bueno, este también porque lo había modelado en una sesión anterior. Pero te da como mucho juego para poder acercarte y ver cosas de aquí. Por ejemplo, esos dos... Normalmente eso no es nada. Lo he añadido ahí antes que son dos octógonos. Pero a esta distancia, siempre es muy importante lo del nivel de detalle. A esta distancia el nivel de detalle es... Bueno, a lo mejor este se comienza a ver un poco, en lo que es el tirador, las caras facetadas. A esta distancia se ve bien. Para seguir lo que quisiéramos sacar así. Incluso sin las aristas, más o menos, sería ya jugar un poco con el sombreado. Pero sí que se reconocen los elementos. Ay, ay, ay. Muy bien. Bueno, guardamos. Aquí he comentado de poner un diván. A lo mejor si tenemos un chufe, algún tipo de lámpara o algo... Bueno, aquí detrás, ya que estamos con este, lo voy a pegar en el sitio. Lo voy a mover hacia atrás. Y con que llegue hasta aquí es suficiente. O bueno, como la otra puerta está entreabierta... Vale, ahí se ve, ahí y ahí. Ahí ese, ese poquito, sin embargo se ve, se ve. Pues, pues, voy a poner algo de mobiliario. Sí, por ejemplo, aquí un diván podría quedar bien. Una planta podría quedar de pie de la planta. Porque muchas veces nos empecemos en poner elementos verdes y matan la composición. Pero no podría, podría quedar medio bien. Una lámpara así de pie, que quede alargada y tal, que siga un poco la sediación de elementos verticales, puede funcionar. Aquí detrás, a lo mejor, un cuadro más vertical, más horizontal, podría funcionar. O algún elemento en una planta también podría funcionar. Para atrás, o un mueble sencillito. Voy a hacer un mueble sencillito para aquí atrás. Vamos a ver que tenga 40 centímetros, un metro, o 120 centímetros, 40 centímetros, muy bien. Y esto levantado, 20 centímetros, que aquí pueden ser patas de este tipo. A ver, esto es todo lo mismo. A ver, esto es todo lo mismo. 35 centímetros. A ver, a ver, ¿qué dice? Lo del nivel de detalle lo he comprobado en mis carnes. Para un trabajo que quieren que aproveche parte de lo que ha hecho otro. ¡Buf! Mal empezamos, mal empezamos. Solo te digo que una rueda, que son dos circunferencias de estrellas. A ver, ha usado 83 segmentos. Pues, muy bien, muy bien. 83, pero porque 82 son pocos y 84 muchos. Pero bueno, ya, el hecho de heredar, entre comillas, trabajo, por ahí vamos mal. Vamos a ver. 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 Vamos a ver Bueno, un segundín, así, y así, perfecto, muy bien, aquí haremos lo mismo, para que aún con la distancia, pues oye, que se perciba esto bien, y estos dos igual, y si lo ponemos, a ver, si lo centro con la puerta, bueno, así no me disgusta, ¿eh? Vale, que quede a la misma altura. Vale, no queda mal así. Vale, vamos a ponerle un pequeño tirador. Bueno, dos centímetros o quince milímetros, quince nos cabe el dedo. Bien, menos el pequeñito. Vale, dos milímetros adelante, muy bien. Lo giraremos así. A punto medio, y así es lo que él tiene por abajo. Incluso un poco más. Veinte centímetros. Veinticinco centímetros. Veinticinco centímetros. A ver, pues ese nivel toda la escena, que solo tenía casi nueve millones de caras. Espero, a ver... O sea, con nueve millones de caras tiene que ser porque te lo has traído de 3D Max o de lo que sea. O sea, yo espero que nadie, por voluntad propia, haga una escena con nueve millones de caras. Por lo que comento, del nivel de detalle, quiero decir, no me hace falta que este pomo en esta vista tenga diez mil caras. Vale, de hecho, este, ahora mismo que tiene. Vamos a ver... Así. Eh... Selectoris. Esto tiene 356 caras. Vale, pues 356 caras, para este nivel de detalle, es suficiente. Pero claro, si me vengo aquí, pues no, 300 se me quedan cortas. Aquí necesito más. Pues tengo que venir y darle, pues... Una subdivisión... Eh... Dos subdivisiones tendrá esto, ¿no? Dos subdivisiones. Muy bien. Pues ahora... Vamos a ver esto cuánto tiene. Ay, ay, ay. 11 mil caras. Vale, pues, con 11 mil caras, para este nivel de detalle, bien. Pero claro, si lo hacemos todo, a todo lo que dé el programa, pues normal. Al final, las escenas tienen que ser prácticas, tienen que estar optimizados. Eso, si indagáis un poco en la industria, para cine, para lo que sea, eh... Hay distintos niveles de detalle. Quiero decir, no es lo mismo. Un hero asset, un hero asset es un asset, un modelo, que va a tener protagonismo, pues, en la escena o en lo tal. Es decir, que está muy cerca de la cámara. Ahí hace falta, pues, poligonajes muy grandes. Pero si son elementos que están en el fondo y tal, pues bueno, es que este mueble no tiene sentido que le dé mucho más detalle. Porque es que no se va a apreciar. No sé, no sé. Es... Porque al final, lo que dice Ulises es que una escena con nueve millones de caras, eso es inmanejable. Por mucho que te lo organices bien en escenas y tal... Diseñado entero en sketchup, pues oye, es una barbaridad. Es una barbaridad. A mí es que no se me ocurriría... No, porque es que luego sufres mucho. Yo por eso, a ver, lo de las aristas de control, realmente nace de... Porque si en lugar de aristas de control, para biselar, uso este, el round corner. Y aquí, en las esquinitas, les meto... Seis caras. Vale, esto lo vamos a hacer a 0,4 para que tenga espacio. Claro, aquí esto, pues es, a lo mejor, más fiel a la realidad. Porque es un bisel que realmente modifica. Lo ponemos así. Vale, pues tienes las sombritas y todo, pues bien. Esto me va a dar aquí a tope. Pero al final, para este nivel de detalle, aquí me da igual que la curva esté hecha de 6 caras cada una. O el resto de curvas que hay en el dibujo, que no son curvas. Esto es en recto. Pero al añadir esas aristas de control, el aspecto que da es que está como redombreado. Y claro, si vas sumando, vas sumando cosas de estas, pues al final te quedan unos modelos que, insisto, son inmanejables. Que con proxys en VRA y tal, se puede puentear, más o menos, que... Pero... Pero que tampoco es cuestión de que abras el dibujo y sean todo, no sé. Porque si al final son todo proxys, un proxys es un modelo simplificado. Que en SketchUp es un modelo simplificado, pero cuando renderiza es un modelo mucho más complejo. Pues si toda la escena es así, es que... ¿Hasta qué punto tiene sentido estar trabajando con SketchUp si luego toda la geometría que tienes no está hecha en SketchUp o no está utilizada para SketchUp? No lo sé, no lo sé. Esto cada uno tiene su propia interpretación, pero bueno. Intento detallar siempre al máximo, reaprovechar la geometría, todo al máximo. Pero al final, si estoy trabajando con SketchUp, tengo que pensar que todo tiene que estar optimizado para SketchUp. Tu silla del miércoles pasa de 21.000 a 8.500 de tener Sabdi o no tenerlo. Bueno, pues eso, pues es... Es que al final, lo que sé, si vas a meter una sala de reuniones y esa silla está repetida 50 veces, pues ponte a sumar, polígono, al final, pues eso es inmanejable. Bueno, guardo y aquí voy a buscar algún modelo de algún diván. Vamos a ver... Diván... Vale... Esto en inglés... Bench, me parece que es... A ver... Que siempre me saldrá más... No, pero Bench... No, creo que con Diván se acerca más a lo que estoy buscando. Uy, de este tipo así, muy sencillo. Con eso se pueden poner, como tú dices, con Sabdi al frente y sin él detrás. Claro, según la posición de donde vaya a estar la geometría, pues hay que detallar más o menos. Que claro, es que es muy cómodo poner la misma silla en la escena y olvidarte, decirlo así ya tal, pero luego al final es que te va a costar lo mismo porque cada vez que orbites o tal, te va a tardar en reaccionar. Pues en lugar de estar esperando cada dos movimientos que hagas, pues chico, coge y optimiza la geometría. Pero claro... Pero claro... Para eso hay que trabajar. Es que, bueno, hay... En el tema de renderizado, hay como mucha gente que... ¿Cómo es el término en inglés? Bueno, en castellano la traducción sería como decoradores de tartas. Ellos lo que se dedican es al final a coger geometría que ya está hecha, la ponen en una escena y renderizan. O sea, lo que modelan al final es cero. Yo estoy en el equipo totalmente contrario. Muy bien, voy a hacer algo así, muy sencillo. Vale, esto que tenga también 40 centímetros. Y esto que tenga 1,2 metros. Esto, 45 centímetros, porque será como el asiento de una silla. Muy bien, aquí, esto ahí. Esto que tenga 20 centímetros. Uy, 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 uy. 10 centímetros. 8 centímetros. Muy bien. Me voy a quedar solo con la parte de arriba. Esto, 8 centímetros. 8 centímetros. Y ahí hasta ahí. Y ahí hasta ahí. Y ahí hasta ahí. Vale. Creo que... También, tened en cuenta que yo siempre, una de las cosas que siempre me preguntáis o lo que sea, ¿qué podía manejar la SketchUp? Siempre digo lo mismo. Digo, la limitación, el número de polígonos al manejar. O sea, es una cosa que es necesaria. ¿Vale? Pero, aun siendo necesaria... Miraos que esta limitación de polígono sube. Aun así, hay que optimizar las escenas. Vamos a ver. ¿Esto cuánto mide? 8. ¿Esto cuánto mide? 24. ¡Mmm! 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 Un poco. Un poco. Un poco. A ver. Esto que tenga 12 centímetros. Muy bien. ayer vi ese tema con el cliente y no me bloqueó el ordenador entero no hay que forzar apagado con botón claro, es una salvajada a ver aquí, me gustaría hacerlo como un acolchado y lo vamos a hacer muy sencillo a ver si sale bien, si no sale bien, pues otra cosa un centímetro muy bien a ver, con esto, ahora aquí si, curvilove que para esto va genial perfecto y esto no tan alto, sino que tenga por ejemplo 15 milímetros lo voy a hacer al revés o sea, la pieza va a ser así vale y aquí y aquí, vamos a poner ya aristas de control de uy, perdón muy bien muy bien nueve millones si es que a quien se lo corre me has dejado me habéis dejado impactado si yo ya cuando un archivo me pesa más de 100 megas ya tuerzo el morro pues oye eso pesaba más de un giga fácilmente convertir en único vale cero vale muy bien este será el segundo componente 5 por opa, perdón quedará un poco más estrecho 6 por muy bien muy bien eh, perdón hay que tener también en cuenta que mi ordenador ya tiene su tiempo da igual es decir yo no sé o sea es que nueve millones de con el fecha aunque tengas el ordenador de la NASA no no te lo no va a responder bien muy bien pues aquí ahora de ahí hasta ahí así un dos tres cuatro esto tendría que tener tres para que saliera a lo mejor bien porque de ahí a ahí vamos a probar con cuatro vale muy bien noventa noventa bueno no sé cómo quedará esto pero vamos a hacernos una copia por aquí porque ahora que ya está todo distribuido vamos a explotar estos vamos a explotar estos uy estos que han quedado son grupos ahí esto vamos a guardar combinar combinar vértices cercanos escena un milímetro o menos vale ahora parece que sí a ver un segundo vamos a retroceder los pasos a lo mejor no es el mejor acochado del mundo pero a mí me vale muy bien muy bien vamos a bajar ahí vamos a meter aquí un par vamos a meter algo ahí vale no sé cómo va esto me voy a meter alguna tirita o algo por ahí voy a coger esto y yo cogero y y este lo vamos a quitar triangulamos todo este lo quitamos y aquí lo mismo por aquí vamos a meter un gris a ver si funciona bien o que pasa por este lado sale un poco un poco demasiado por este no está mal ese es complicado porque aquí como es demasiado demasiado largo a nada que le des le estás modificando mucho 0,995 vale, así mejor vale, ahora un poquito mejor yo creo que sí pesa 310 megas bueno pues, oye, es menos de lo que me esperaba al menos se ha trabajado bien con los componentes vale, vale, vale 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 en este vale vale una distancia pues este va a ser el cojín a ver cómo se ve en perspectiva bien sí que se aprecia y lo centramos con el cuadro vale bien, 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 bien pues las patas hemos quedado porque las queríamos como muy muy livianas que sean básicamente dos tubos mira, aquí vamos a hacer así para ayudar a que se perciba bien a seleccionar esta igual a seleccionar esta así así vale, muy bien vale patas vale esto lo vamos a centrar ahora ahora esto que tenga 50 centímetros que sobresalga un poquito y va a venir y va a venir y va a venir por ahí esto va a ser un componente que lo vamos a copiar mejor muy bien vamos a reparar las aristas porque se han roto un poco vale, ahora solo tenemos cuatro vértices perfecto perfecto muy bien bueno, lo vamos a hacer así vamos a hacer así esto que tenga 8 milímetros de radio o 9 milímetros de radio recorrido recorrido sigue mi perfil esto lo podemos eliminar ahora esto lo podemos bajar pues 8 o 9 milímetros que es lo que le hemos metido a lo mejor el diván para ser diván lo vamos a bajar un poquito voy a bajar 5 centímetros también bajará 5 centímetros así yo creo que funciona un poco mejor una perspectiva esta parte está un poco forzada así aquí vamos a orientar las caras esto que me muestre aristas de contorno este lo podemos eliminar este también así voy a bajar a 1,7 metros la perspectiva vamos a apartarnos un poquito no no vale vale ahora muy bien me va a alejar un poco haremos un pequeño cambio en esto para que funcione un poco mejor porque ahora las patas se ven un poco raro hay hay 170 vale vale aquí lo que vamos a hacer dividirlo en 2 dividirlo en 2 muy bien y ahora esto girarlo en 45 esto girarlo en 45 y estos 2 a ver si los podemos cuentear vale quedará un poco más fino pero bueno quedará un poco más fino pero bueno y ahora sí que haciéndolo así si me interesaría esos 5 centímetros que le he quitado antes que le añaden ahí un poco de interés a la pieza vale así a lo mejor me gusta más el resultado muy bien aquí detrás actualizar aquí detrás igual a algún otro cuadro funcionaría una ventana pero lo que pasa es que con la ventana hay que meterse mucho detalle vamos a ver si cambiamos esto ahí así vale 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 voy a poner un poco de agua porque estoy seco y pienso yendo y viniendo lo que pongo nada tardo un minuto vale y no Vale, creo que voy a poner decoración. Sí, vamos a hacer un jarrón más o menos, hay uno que funciona siempre, esto le vamos a poner ahí por ejemplo, 30, ¡uh! demasiado, 10 centímetros y una altura de 30, 20 centímetros. De ahí hasta ahí, de ahí hasta ahí y ahora, esto eran 20, pues otros 20. Gracias. 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 Para que se vea. Uy. Como estoy. Vale. Muy bien. Aquí. Aristas de control a 3 milímetros. Perfecto. Y aquí abajo esto no se va a ver. Bueno, va. Lo voy a hacer por el que dirán. Así que voy a añadir unas cuantas aristas así por en medio. Para que no sufra la malla al subdividir. Esto va a ser. Bueno. Ejes. Ahí. Este en la parte inferior. Especialmente. Guardamos. Y subdividimos. Vale. A lo mejor así. Va al nivel. Bien. Muy bien. Pues este. Un poco hacia delante. Lo vamos a copiar. Aquí. Ya van a quitar las subdivisiones. Este va a ser. Ah. No era componente. Pues esto va a ser. Jarrón 1. Quitamos las subdivisiones. Jarrón 2. A ver. Qué variaciones podemos hacerle. Quitamos este y este. Esto lo vamos a bajar ahí. Esto. Lo voy a subir. Ahí. Así que lo vamos a hacer más pequeño. Pero ahora. Esto. No va a subir más. Hasta ahí. Aquí le meteremos. 2. Y este puede ser un poco más pequeño. Más alto. Vale. Así. Algo minimal. 2 por ahí. Con eso es suficiente. A lo mejor. Aquí. Si metiéramos material al suelo. Vestiría mucho. Incluso. Esto estaría bien para alguna planta. O incluso cambiar aquí. Esto me lo imagino de color blanco. A lo mejor un color crudo y tal. Y esta pared. Puede. El ladrillo visto. Si con ese contraste. Aunque sea de color blanco. Pero que sea del acabado no liso. Sino de ladrillo. Sería suficiente para. Para darle un toque a la imagen. Si. Yo creo que por ahí iría bien. El suelo. Pues en madera clara. Las carpinterías ya en blanco. Los metales cromados. Si. Yo creo que eso sería. El. 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 se podrían añadir también, pues por aquí detrás salgo una planta en este elemento que medio deja ver, medio no ver que detrás de esa puerta hay vida es siempre interesante ese tipo de cosas pero bueno, por lo demás en cuanto a iluminación por ejemplo y es que esto me imagino que en este lateral hay ventanas así que sería por aquí una luz natural y si tenemos luz artificial estaría en esta pared por aquí detrás de la escena alguno más esto no se ha quedado súper de adentro a ver ahora 5 ahí papel pintado sí, en definitiva sería algo que contraste estamos hablando para la habitación del fondo o eso que puede ser un pasillo la parte de detrás pero algo así en cuanto a modelado yo realmente no haría nada más todo detalle que venga en todo caso sería meter alguna planta porque al final es un contraste entre una geometría como muy controlada y esos elementos orgánicos pero poco más, poco más haríamos si es que con los detallitos estos que hemos metido ya estarían bien voy a poner la escena a ver esto lo voy a quitar vale, ahí y la escena lo que voy a hacer es subirla a la de día 3D y si este fin de semana o la semana que viene alguno por vuestra cuenta os da por meterle materiales y ver qué se puede hacer con la escena yo a lo mejor la semana que viene hago no en el directo pero por mi cuenta sí que igual hago algo pero siempre es interesante ver qué es lo que hace la gente con cosas así que la voy a guardar la voy a subir a la galería 3D S27 streaming 27 habitación hoy es 28 28 28 del 08 de 2020 modelo hecho durante un streaming en directo a esto lo voy a llamar diseño de interiores y lo voy a subir mientras por aquí buscaré el enlace de la galería 3D y si por ejemplo lo lleváis a a Twinmotion o queréis hacer una prueba con Vray pues eso ya etiquetadme para que veáis lo que hagáis y bueno lo voy a colocar en tweets y en facebook pues bueno hasta aquí vamos a llegar hoy que ya son faltan 10 minutos para las 9 y bueno pues gracias por haberme acompañado buen fin de semana y el miércoles que viene volvemos por aquí que vaya bien un abrazo